Música Cuando me abriga el sol aquí en la playa Tu cuerpo vibra cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Con tus besos estremezco, oh, oh, oh Nunca he pensado aquí en la playa Tu cuerpo vibra cerca de mi Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Viva el unión, nuestro reto, oh, oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Tu cuerpo vibra cerca de mi Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Y de vidrio, tu recuerdo, oh, oh Cuando calienta el sol, oh, oh, oh Que cienla morena, cienito lindo Vede bajando Un par de ojitos llenos Cienito lindo de con obama Cienla morena, cienito lindo ¡Gracias! 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Un tribuna rosa blanca en junio como en enero Un tribuna rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que te da a su mano ¡Gracias! 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 y la aguantan a veras, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, antes de morir yo quiero cantar mis ojos de mar. Panamela, 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 pa inquieta la palmmela, Mi verso es un verde claro, y nunca le he enseñado Mi verso es un verde claro, y nunca le mire el sentido Mi verso es un chirruñito, que busca que el no te ha parado Hazla y más. Hazla y más. H cycling. ¡Vamos! 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 En mi casa me dicen En mi casa me dicen El y no sé Porque tengo muchachas Porque tengo muchachas Y quisiera ver Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Y arriba Dicere Vem , Dicere Amba 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 ¡Gracias!